Si estás pensando en pedirle matrimonio a tu pareja, aquí te dejamos algunos trucos para triunfar en público. Baile. Si tienes seis amigos con algo de ropa llamativa, no lo dudes, pídeselo bailando. Aunque tú no sepas, eso da igual, siempre puedes ser el cantante del grupo. No importa lo que diga la gente ni lo largo que se haga, aguanta y vencerás. Para rematar la faena, siempre vienen bien algunos cartelitos con la pregunta del millón. ¿Quieres casarte conmigo? Ante tal despliegue, no podrá negarse. Flashmob. Si tienes algunos amigos más, concretamente unos cientos más, puedes permitirte un flashmob. Igual planificarlo te lleva unos años, pero créeme, vale la pena. No olvides iluminar una fuente gigante. Tampoco puede faltar una gran banda de música militar si quieres que tu pareja sepa que vas en serio. Para acabar, intenta aparecer entre la multitud. Procura llevar el anillo y los papeles por si dice que sí. Casaros allí mismo antes de que se lo piense. La técnica de las mil personas. Si crees que lo de la gente bailando no se ajusta a tu presupuesto, puedes recurrir a la versión plasta. ¿Recuerdas la tortura de la gota china? Pues esto es igual, pero con turistas. El valiente de este vídeo llegó a engatusar a mil personas para que le ayudaran a pedirle a su pareja que se casara con él. ¿Y tú? ¿A cuántas personas crees que podrías convencer sin que te denunciaran por acoso? En un campo de fútbol. Quizá no tengas suficientes amigos para llenar un estadio, pero si eres jugador de fútbol, no hay problema, el campo se llenará. El proceso es el siguiente. Consigues ser el titular en un equipo de la primera división bielorrusa. Marca un gol y célebralo pidiéndole matrimonio a tu novia. Fácil, ¿no? En un centro comercial. Por último está la clásica pedida cuerpo a cuerpo, sin artificios. Solo es unos músicos, un micrófono y tú. Puede que ella no esté del todo cómoda, es normal, pero da igual. Tú intenta llamar la atención del máximo de personas posible. Quizá aparezca la adversidad disfrazada de tren de juguete, pero tienes que ser fuerte. El único tren que debe preocuparte es el tren del amor. Por fin llega el momento de hincar la rodilla, el gran clímax que todo el mundo ha estado esperando, incluido tu novia. Bueno, o quizá no. Estos han sido los consejos para pedirle matrimonio a tu pareja. ¿Qué harías tú?